Ezequiel Cadrelo está en nuestro estudio con información de último minuto a propósito del huracán Elsa, tormenta tropical que alcanzó en horas de la mañana de hoy la categoría de huracán. Ezequiel, buenas tardes, bienvenido a nuestro espacio informativo. Buenas tardes a ti, Yunael, y a todos los amigos presentes aquí en el estudio. Bueno, le diré que a las 8 de la mañana, como bien tú dices, se convirtió en huracán categoría 1, 120 kilómetros por hora. O sea, revisamos a las 11 de la mañana y mantenía esa misma intensidad de viento. Es decir, que se mantiene un huracán categoría 1 y se mueve muy rápidamente. Esto es sugerente para pensar que en estos momentos no tienes muchas posibilidades de desarrollo. ¿Por qué? Porque se mueve muy rápido. Los huracanes prácticamente cuando disminuye su velocidad de estrellación da posibilidad de intensificación. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir varias cosas importantes a tener en cuenta. En primera, porque siempre se manejó la posibilidad de que tuviéramos una afectación inminente a la provincia, dada por las características de este sistema como tal. Primero, pensar que nos va a afectar. Es la primera condición que debe tener en este momento la provincia. ¿Por qué? Porque casi todos los modelos sugieren esa misma situación. El de nosotros prácticamente lo pega a la provincia, prácticamente hace un recorrido muy parecido al DENI en el 2005. No obstante, salvando la diferencia, el DENI fue categoría 4. Afectó, ya todos sabemos, el destrozo que hizo en los municipios costeros. Para este caso, no pensamos que llegue a un categoría 3. Simplemente, cuando máximo un categoría 2. Pero un categoría 2 o un categoría 1, los vientos máximos sostenidos son rachas, puede haber, de 140 kilómetros. Eso es bastante. Sobre todo en los municipios costeros y montañosos, que es por donde mayor afectación va a tener el sistema hasta ahora, en estos momentos. Se maneja la posibilidad de que pueda debilitarse un poquito en las próximas horas, pero sí, cuando ya entre en aguas del Caribe, pudiera volver a ser categoría huracán, categoría 1 o 2. Es lo que hasta estos momentos se manejan todos los modelos nacionales e internacionales. Por lo tanto, GRAMA es la primera que va a sufrir los embates siendo tormenta o huracán, categoría 1 o 2. Es lo que se tiene manejado. ¿Qué característica tiene estos sistemas como tal? Partiendo del criterio de que en GRAMA va a llevar en toda la provincia. Es decir, que va a haber lluvia fuerte toda GRAMA. Los municipios costeros y montañosos son los más complejos por la siguiente razón. En primera, porque puede haber inundaciones costeras. Y en segunda, la velocidad de los vientos. Es decir, se le unen los tres factores. Ya en el caso de acá, de los municipios del norte, va a haber lluvia fuerte, intensa, se maneja. Con una salvedad, el sistema va a pasar muy rápido. Por la velocidad que trae, trae vientos máximos. Se mueve una rápida de 44 kilómetros por hora. Pensamos que disminuye, pero no va a ser así. Va a disminuir, pero no va a ser. Como huracanes característicos son de 20 a 25 kilómetros, que es cuando el destrozo es más fuerte. Ezequiel, te propongo detenernos aquí. Está previsto, de acuerdo al cono de probabilidades, que el huracán pudiera estar afectando a la provincia ya en la jornada del sábado o el domingo. Desde hoy y hasta las próximas horas, el pronóstico es ese, que él se mantenga con esa misma velocidad, que no cambie, o sea, que siga sobre los 40, 45 kilómetros. Eso es lo que se pronostica. Es decir, que por eso se maneja la posibilidad de que sea sábado en la noche y las primeras horas del domingo. Es decir, que a partir de sábado en la tarde y domingo en la noche y parte de la mañana del domingo tendremos la afectación en la provincia. Es decir, que lógicamente, a medida que el sistema se va alejando de grama, sigue dando lluvia. Muchas veces pasa esto, que la gente dice, no, pero ya el sistema se fue. No, pero es que las bandas de alimentación que tiene el sistema con otras van a seguir incidiendo sobre grama. Como en otras oportunidades, el roce con Dominicana, con Haití, pudiera variar tanto el rumbo como la velocidad de este fenómeno. Si toca con Haití, la fricción es mínima, porque no es lo mismo que pasara por Jamaica. Si pasara por Jamaica, la fricción de la tierra, porque hay montañas muy altas en Jamaica, pudiera variar. Eso pasó con el DEN. Topó a Jamaica y tuvo una pequeña inflicción y lo subió. Eso puede pasar. Yo miraba la trayectoria posible. Él no tiene otra posibilidad en estos momentos de llegar ahí entre Jamaica y grama. Es decir, que tiene que pasar por esa situación, un poquito más hacia arriba y un poquito más hacia el norte. Pero todo parece indicado que la afectación va a ser inminente a la provincia de Grama. Vamos a ver, este es el mapa de los modelos, ¿no? Todos los modelos aquí coinciden, lo que estoy diciendo yo en este momento, entre Jamaica y grama. La mayor concentración está sobre grama. Es decir, que ya en este momento, el error que tienen los modelos son pocos. Es decir, varía muy poco la afectación. Y los grandes modelos dicen que la afectación es bastante evidente para la provincia de Grama. ¿Traes algún otro mapa, Ezequiel? Sí, otro mapa. Mira, aquí el sistema como tal prácticamente entra en las Antillas Menores. Todavía debe desarrollarse un poquito más a medida que llegue a esta parte de aquí. Y ya en el Caribe, aquí, sobre todo aquí abajo de la Española, las temperaturas del mar son más fuertes. Y por lo tanto, pensamos que en esa zona ahí puede llegar a categoría 1 o 2. Eso sería lo menos probable. La mayor posibilidad que existe en este momento es que pase como categoría 1 o tormenta tropical. Ahora, Ezequiel, ¿trae mucha lluvia a Elsa? Elsa no es un huracán de grandes dimensiones. Pero, sin embargo, una lluvia concentrada que para, imagínate, que si pasa por Niquero, la afectación sería a toda nuestra provincia, prácticamente. Y las lluvias serían bastante fuertes. Y si lo subo un poquito más, entonces la afectación se haría mayor. Seguro, lógicamente. Gracias, Ezequiel, por toda esta explicación que acaba de ofrecer a nuestros televidentes. Secretario, como usted señalaba al comienzo del programa, es prácticamente inminente la afectación al territorio.